Estamos de regreso, Alonso Escalante, director del Teatro Bicentenario y buen amigo de Revista de la Una Está aquí para hablarnos del arranque, ahora sí el arranque de actividades del programa 2014, ¿no? Con teatro Así es, Arnoldo, muchas gracias por la invitación, gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan Y sí, comenzamos con teatro Teatro serio A pesar de que el título infiel es, algunos los remita Creen que es con media de Woody Allen, ¿no? No, este teatro sería una obra muy interesante de Marco Antonio de la Parra Un dramaturgo que es además psiquiatra Los temas que él ha abordado, los aborda siempre desde una óptica muy introspectiva Muy interesado en las relaciones humanas y por supuesto en las repercusiones que estas tensiones Son así como muy vergoniando, ¿no? Pues sí, es realmente un explorador de eso, del devenir de las relaciones humanas, de cómo funciona esto también en lo individual para cada persona Y bueno, pues el tema de esta obra es muy interesante Es una obra, Arnoldo, que tiene una... yo creo que una lectura así, de pareja Como normalmente ocurre con estas dos parejas que protagonizan la obra Infieles Pero también que tiene mucho que ver con una autorreflexión Con un clavado hacia adentro Y entiendo que con un contexto social, porque también pasa en una determinada época histórica que es Chile Sí, aunque es un marco histórico realmente Es una pareja que se conoce en la época del golpe de Estado en Chile Y se reencuentra en la década siguiente, más de 10 años después ¿El dramaturgo es chileno? Es chileno, Marconteño de la Parra es chileno Estamos viendo ahí algunas imágenes Así es Está puesta en escena Y bueno, pues él es un dramaturgo muy celebrado, ya muy presentado No nada más en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos con mucha frecuencia En donde recientemente ganó un premio en un festival neoyorquino Gran parte de su obra es presentada con mucha frecuencia en escenarios importantes Y mucho que me ha sido ganado ¿Una obra de él? A mí me parece que sí A mí me parece que sí Es la primera ocasión en la que tenemos una obra de este tipo Y una obra muy interesante Una obra con un tema que siempre está vigente Pero que tiene que ver, como decía, mucho más allá de las relaciones de pareja Tiene que ver mucho con una visión introspectiva del individuo ¿El teatro que enfrenta al espectador también consigo mismo? Claro, por supuesto que suscita la reflexión Que suscita el debate, inclusive Para quienes gusten después de ir al teatro De continuar con un café o con una cena Con una cena, ¿no? Platicando de esto Es una obra muy rica, muy interesante Que me parece ofrece un teatro muy diferente También al que estamos muy acostumbrados aquí Al que nos llega por acá Así es Se promueve un poco teatro serio Teatro profundo Así es ¿A qué horas va a ser y qué días? Tenemos dos funciones La primera es este viernes 7 de febrero A las 8 de la noche Y la segunda es el sábado 8 a las 7 de la noche Dos funciones Vamos a hacer en el Teatro Estudio Es una obra muy intimista Una obra que En la que el Teatro Estudio Que es justamente este espacio Se presta Camerístico Se presta justamente para esa atmósfera Para la cercanía que propone ¿Cuántos espectadores caben ahí? Caben 300 personas Y, qué bueno que me lo preguntes La ubicación es general Así es que A nuestros amigos que nos están oyendo Les diría que lleguen con anticipación Para que escojan el lugar Que más les plazca Donde se sientan más cómodos Y puedan de esa manera Ubicarse y disfrutar Como debe ser Una obra de teatro Un libro Una coreografía Una ópera Desde el principio Y hasta el fin Claro Y vamos a obsequiar Algunos boletos Vamos a obsequiar Dos pases dobles Estos son para la función Del sábado Arnoldo Para nuestros amigos Bueno entonces Si se comunica usted A nuestras redes sociales Al Facebook De Zona Franca O también al Twitter De Zona Franca Aquí hay dos pases dobles ¿Verdad? Son cuatro boletos Así es Dos pases dobles Para la función del sábado Para que lo tomen en cuenta El sábado 8 de febrero A las 7 de la noche Entonces comuníquese con nosotros Ahí están atentas Marta Silva Wendy Pérez Y pase por sus boletos En cuanto notifiquemos Que usted los obtuvo Alonso coméntame ¿Habrá más teatro este año? ¿Habrá más teatro? Estamos celebrando A Shakespeare este año Los 450 años De su nacimiento Y por lo tanto Tendremos En honor a él Pero también Por el teatro mismo Muchas más presentaciones ¿Y algún Shakespeare? Tendremos Vamos a comenzar Con un Shakespeare De bolsillo Un Shakespeare Que a nuestros amigos jóvenes Que pueden pensar Que Shakespeare Es muy aburrido Se les va a hacer Realmente cercano Divertido Gozoso Lúdico Ya si me invitas Estaremos platicando de este ¿Algún adelanto? Bueno se llama La obra es Enrique V Una de estas obras Que comprenden La tetralogía histórica De Shakespeare Y más adelante Tendremos un Shakespeare Un poquito más serio Hablet es el gran lugar común Pero no hay que perder La oportunidad de escuchar Ese monólogo Alguna vez en la vida Dicho por un buen Un buen actor Claro Claro Pues lo tendremos En el horizonte Y si Shakespeare Y otros Otros autores Tendremos a la compañía Nacional de teatro En dos momentos También Con obras Muy interesantes Una de ellas Es El Círculo de Cal Una obra Que no Se puede perder nadie Una obra realmente Maravillosa Dirigida Por Luis de Tavira Yo creo que De las cosas En términos teatrales Más interesantes Que se han hecho En México En los últimos años El Círculo de Cal Y bueno Esta obra Infieles Los esperamos Es una obra Que recomendamos Para adolescentes Y adultos Que es adecuada Para todos los que Vayan a vivir en pareja Los que viven en pareja Y los que hayan vivido en pareja Y para quien le gusta el teatro Y para quien le gusta el teatro Por supuesto Por principio de cuentas Y 300 lugares Claro Así que yo creo que Si hay que darse prisa Es miércoles Entonces Viernes y sábado Teatro en León Teatro en León Así es Muchas gracias Gracias a ti Arnoldo Como siempre Gracias Ya salieron las exclusivas De las tres óperas Ya por ahí leí En algún lado Ya lo platicaremos Ya lo platicaremos Tres óperas también Maravillosas que tenemos Este año Y una de ellas Que merece Toda una Profundización La ópera El Feo y Euridice Que va a ser Un hito Una primicia A nivel nacional Ruc Y esa Esa hermosa Aria Que faro senza Euridice O la otra De he perdido Mi amor Euridice Ah bueno Sí Bueno Esa es la que yo me acuerdo La que presentaremos Esa es la versión Primera Que es en italiano La que hizo En 1737 Gluck En Italia Con contratenor Además Muy bien Va a ser novedad Alonso muchas gracias Como siempre Gracias Arnoldo Alonso Escalante Director de Teatro Bicentenario Y cuatro boletos Espero que ya estén Otorgados Regreso Teatro Bicentenario